Están montadas en unas guías y tienen unos resortes que se encargan de mantenerlas cerradas. Cuando la tensión de los resortes es vencida por los balancines, las válvulas se abren permitiendo la entrada de la mezcla y la salida de los gases. Cuando las válvulas están cerradas, hacen sello hermético sobre unos asientos que pueden estar hundidos en la culata o ser postizos. El movimiento del cigüeñal se transmite al árbol de levas por medio de los engranajes de distribución. El perfil de la leva actúa sobre su correspondiente impulsor para accionar la varilla y ésta a su vez el balancín, que vence la tensión del resorte de la válvula permitiendo la apertura de ésta. La leva, al girar progresivamente, deja de presionar el impulsor, haciendo que el resorte regrese la válvula a su posición de cierre. Este mismo movimiento es transmitido a todas las válvulas de los distintos cilindros para permitir el ciclo de funcionamiento del motor. Recordemos ahora el ciclo teórico de funcionamiento del motor. La válvula de admisión se abre cuando el pistón está en el punto muerto superior y va a iniciar la carrera descendente. Y se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior e inicia la carrera de compresión. La válvula de escape se abre cuando el pistón llega al punto muerto inferior y se cierra cuando llega al punto muerto superior. Teóricamente, cada carrera del pistón corresponde en el cigüeñal a 180 grados de giro. En la realidad, cuando funciona el motor, existen variaciones que hacen que las aperturas y cierres de las válvulas no sean exactamente en los puntos muertos, con el propósito de mejorar el rendimiento del motor. En el ciclo real, existe un cierto tiempo o giro del cigüeñal durante el cual las válvulas de admisión y de escape están abiertas. Esto es lo que se llama empalme valvular. La válvula de admisión se abre antes de que se cierre la válvula de escape para aprovechar la succión que producen los gases al tomar el conducto de salida. Se logra con esto que entre la mezcla a los cilindros antes de que el pistón comience a descender para conseguir un mejor llenado. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior en su carrera de admisión, la presión creada dentro del cilindro es inferior a la presión atmosférica. Por esta razón, se retarda el cierre de la válvula de admisión para que el llenado del cilindro sea mayor y la presión aumenta. En algunos motores, el retardo llega a ser hasta de 60 grados. Al lograr un mayor llenado del cilindro, la compresión aumenta y la fuerza expansiva de los gases es mayor, lográndose en esta forma un mejor rendimiento del motor. Antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior en su carrera de fuerza, se abre la válvula de escape y se aprovecha la fuerza expansiva de los gases para que salgan rápidamente del cilindro. De esta forma, se logra que el pistón al ascender no encuentre oposición. Antes de llegar el pistón al punto muerto superior en su carrera de escape, se abre la válvula de admisión y la válvula de escape continúa abierta unos grados más, lográndose el empalme. El adelanto en la apertura de admisión, el retraso en el cierre de admisión, el adelanto en la apertura de escape y el retraso en el cierre de escape son las correcciones que posibilitan el ciclo real de funcionamiento del motor y el empalme valvular. El cual se consigue mediante la correcta sincronización entre el desplazamiento del pistón en el cilindro y el giro del árbol de levas teniendo en cuenta las marcas de sincronización que vienen dadas por el fabricante y el tipo de engranaje que se utiliza. ¡Gracias! Me gusta hacerle revisar platinos, bujías, condensador, todo eso para que mi carro se mantenga bien, en buen estado. Es importante la parte del sistema de encendido, que sus componentes estén en óptimas condiciones y su mantenimiento debe ser periódico. Bueno, si el sistema de encendido presenta problemas, el carro no va a tener una óptima condición de funcionamiento. ¿Esto va a implicar un gasto excesivo de combustible, un mal funcionamiento del mismo? Bueno, la falla más frecuente de los motores pues se debe ser el sistema de encendido más que todo, ¿no? Por eso es que se requiere, pues, en los carros el mantenimiento frecuente para que así, pues, el sistema de encendido no moleste tanto. Es lo que más molesta en el carro. El sistema de encendido en el motor permite la combustión suministrando una chispa de alta tensión para encender la mezcla comprimida en la cámara. El sistema de encendido convencional está constituido por la batería. Es un elemento que convierte la energía química en energía eléctrica y suministra y suministra la corriente de baja tensión al sistema. El interruptor de encendido conecta y desconecta el circuito de encendido en baja. Amperímetro mide la corriente de baja tensión. El automático de arranque deriva corriente adicional al sistema en el momento del arranque. La resistencia autorreguladora limita la corriente y controla el voltaje en el circuito de baja tensión. La bobina es un transformador que aumenta el voltaje disponible en la batería hasta un alto voltaje para inflamar la mezcla. La bobina está compuesta de dos arrollamientos primario y secundario montados sobre un núcleo laminado. Se diferencian en el calibre del alambre y en el número de espiras. El arrollamiento primario va conectado a los terminales de baja tensión y el arrollamiento secundario se conecta a la torre central y al terminal positivo de baja. El distribuidor se asegura al bloque por medio de una plaqueta de fijación. Está formado por un cuerpo en cuyo interior hay un eje que toma movimiento en forma directa o indirecta del árbol de levas y en su otro extremo tiene tantas levas como cilindros tiene el motor. Dentro del cuerpo del distribuidor se encuentra una placa móvil en donde se aseguran los platinos y el condensador por medio de tornillos los platinos uno está fijo en la placa y el otro es movido por las levas al girar para abrir y cerrar el circuito de baja el condensador se conecta en paralelo con los platinos su función es protegerlos en el instante de su apertura impidiendo la formación del arco eléctrico y ayudando a la formación de la corriente de alta tensión en la bobina en el interior del distribuidor se encuentra el mecanismo de avance centrífugo de la chispa y en el exterior está conectado el avance de vacío ambos controlan el salto de la chispa de acuerdo con la velocidad y las necesidades de potencia del motor en el extremo del eje se monta el rotor que distribuye la corriente de alta tensión a la tapa de acuerdo con el orden de encendido y el sentido de giro del eje la tapa del distribuidor está asegurada a este por medio de ganchos o por tornillos a su terminal central llega la corriente de alta tensión de la bobina y por medio del rotor dicha corriente se distribuye a todos los terminales de acuerdo al sentido de giro del eje y al orden de encendido las bujías van roscadas en la cámara de combustión y entre sus electrodos central y de masa salta una chispa de alta tensión que inflama la mezcla comprimida en la cámara el sistema está constituido por dos circuitos el circuito de baja tensión que conecta la batería el automático de arranque el amperímetro el interruptor de encendido la resistencia la bobina y el distribuidor que cierra circuito a masa y el circuito de alta tensión que conecta la torre central de la bobina la tapa del distribuidor y las bujías que cierran circuito a masa funcionamiento del sistema al cerrar el interruptor de encendido estando los platinos en contacto comienza a fluir de la batería una corriente eléctrica de baja tensión pasa pasa por la resistencia llega al arrollamiento primario de la bobina y al circular por él crea un campo magnético sale de la bobina y va a cerrar el circuito por medio de los platinos en el cuerpo del distribuidor mandando la corriente a tierra el eje del distribuidor al girar abre los platinos interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito de baja tensión en ese instante el campo magnético decrece rápidamente induciendo una corriente de alta tensión en el arrollamiento secundario esta corriente sale por la torre central de la bobina y por el cable de alta tensión llega hasta el terminal central de la tapa es distribuida por el rotor a los otros terminales saliendo por los cables de alta hacia las bujías allí salta la chispa que inflama la mezcla previamente comprimida en la cámara la gasolina inicia el recorrido por las partes del sistema hasta que se producen la combustión en el motor y el escape de los residuos al medio ambiente en el depósito o tanque la gasolina se almacena inicialmente por medio de mangueras o tubos de acero o cobre es extraída por la bomba que la impulsa hacia el carburador la bomba mecánica es la más usada actualmente está formada básicamente por una cámara que tiene en su interior una membrana o diafragma flexible el balancín un conducto de entrada de gasolina desde el tanque y otro de salida al carburador cada uno tiene una válvula la bomba mecánica es accionada por el motor desde la excéntrica que posee el eje de levas para ese fin la que al girar actúa sobre el balancín de la bomba y este a su vez acciona el vástago del diafragma produciendo el vacío en la cámara la válvula del conducto de entrada se abre permitiendo el paso de la gasolina que llena la cámara la excéntrica del eje de levas que continúa girando deja de actuar sobre el balancín se cierra la válvula de entrada y el resorte hace presión en el diafragma se abre la válvula de salida obligando al combustible a salir hacia el carburador en un filtro situado entre la bomba y el carburador la gasolina es limpiada de todas las impurezas lo cual garantiza un mejor funcionamiento del motor actualmente la mayoría de los filtros son desechables después del filtro la gasolina pasa al carburador que es el encargado de mezclarla con el aire en proporción y cantidad apropiada y luego proveerla al múltiple de admisión que la distribuya los cilindros para la combustión existen muchos tipos de carburadores de acuerdo a los modelos y las marcas de los vehículos pero el principio de funcionamiento del carburador es el mismo aunque la disposición y la forma de estos varíen notablemente entre unos y otros un carburador común se compone de tres partes fundamentales tapa cuerpo y base en la tapa encontramos la válvula o mariposa de estrangulación la entrada de combustible a la cuba en donde está situada una válvula de control accionada por el flotador los conductos para equilibrio de la presión atmosférica en el cuerpo se hallan la cuba o depósito de combustible la garganta o espacio por donde entra el aire que viene del filtro el difusor cuya parte más estrecha llamada venturi sirve para aumentar la velocidad del aire que arrastra al combustible el surtidor de marcha alta el surtidor de marcha mínima el sistema de bomba de aceleración la válvula dosificadora y en la base están la válvula o mariposa de aceleración articulada al pedal acelerador y el tornillo de reglaje de marcha mínima comencemos por explicar el principio en el cual se basa la carburación el procedimiento es semejante al de un pulverizador que consta de un depósito que contiene un líquido dentro de él se halla un tubito con un orificio en la punta cuando una corriente de aire pasa por el tubito crea un vacío en él para compensar este vacío el líquido asciende hasta el orificio en donde la fuerte presión del aire lo pulveriza o atomiza mezclándolo con las partículas de aire igualmente si se coloca en el tubo de aire o difusor un estrechamiento llamado venturi por donde pasa la misma cantidad de aire pero más rápidamente el poder de succión sobre el tubito de la gasolina es más enérgico absorbiendo mayor cantidad y logrando una mejor pulverización de la misma para facilitar la comprensión del funcionamiento del carburador es necesario dividirlo en sistemas o circuitos circuito de nivel de combustible compuesto por la cuba el flotador y la válvula de control la bomba envía el combustible a presión abriendo la válvula que permite el llenado de la cuba el flotador sube y empuja la válvula que cierra la entrada cuando el combustible llega a su nivel a medida que es consumido el combustible de la cuba el flotador desciende abriendo la válvula que permite que entre combustible nuevamente circuito de marcha alta o principal consta del surtidor de gasolina cuando desciende el émbolo en el cilindro se crea un vacío que al estar abierta la mariposa de aceleración aspira el aire que entra por la garganta y al pasar por el venturi se aumenta su velocidad creando una depresión en el surtidor de alta y succionando la gasolina la mezcla pulverizada de aire y gasolina continúa por el múltiple de admisión hasta los cilindros circuito de marcha mínima formado por el surtidor de mínima y el tornillo de reglaje cuando la mariposa de aceleración está cerrada el aire continúa entrando por conductos que se comunican con el circuito de mínima el cual suministra al motor el combustible necesario para que funcione a bajas revoluciones cuando se pasa súbitamente de marcha mínima a marcha media y alta la mariposa de aceleración se abre y el aire entra rápidamente pero la gasolina tarda un poco más en encontrar restar y mantener la relación conveniente de aire y combustible entonces el sistema de bomba de aceleración suministra la gasolina necesaria para no entorpecer el funcionamiento del motor cuando se acelera en el momento de acelerar el mecanismo que está sujeto a la mariposa de aceleración empuja el émbolo que se encuentra dentro del cilindro presionando el combustible que sale por el surtidor al desacelerar el émbolo se desplaza creando un vacío que hace que el cilindro del sistema vuelva a llenarse quedando listo para la siguiente aceleración como el motor en muchas ocasiones trabaja a su máxima potencia y otras en la mínima para cada caso necesita la mezcla adecuada rica en el primer caso y lo contrario en el segundo para suministro de combustible racional se dispone del sistema dosificador que tiene una válvula que funciona con el vacío del múltiple la cual permite el paso adicional de gasolina cuando el motor trabaja a altas revoluciones y dicha válvula cierra el conducto cuando el motor funciona a mínimas revoluciones sistema de arranque en frío consta de la válvula estranguladora dicha válvula restringe notablemente la entrada de aire enriqueciendo la mezcla para lograr el arranque del motor y llegar a la temperatura de funcionamiento en resumen el principio de funcionamiento del sistema de alimentación con carburador es el siguiente la gasolina sale del tanque succionada por la bomba que la impulsa por los conductos que la llevan al filtro y luego a la cuba del carburador en el carburador se efectúa la mezcla y en forma pulverizada pasa al múltiple de admisión que la distribuye a los cilindros donde es admitida comprimida y al saltar la chispa explota produciendo la fuerza del motor es importante conocer que existen motores con sistema de alimentación donde la función del carburador es reemplazada por la bomba de inyección este sistema comienza a tomar auge ya que dosifica la gasolina evitando desperdicios mejora la fuerza del motor y reduce las emisiones de sustancias nocivas en los gases de escape nocivas nocivas Gracias por ver el video. Gracias.